A la huelga compañeros, no vayáis a trabajar, dejar quieta la herramienta que es la hora de luchar. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, bien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo por el pan. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, bien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Desde el pozo y la pesana, desde el torno y el telar, giran los hombres del pueblo a la huelga general. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, bien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo, la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, bien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí.